mueve mucho seguimos el mar y seamos con debamos que vamos buscando el lugar bueno nos veremos desde santana supuestamente porque ahorita andan en un grande evento que hacen aquí en el tanque en el bordo y dos de santana y arriba de abajo y de arriba y este aquí tienen naranjas por todos lados en estas bellezas que se va a agarrar todo lo que se va a apreciar en el vídeo mi raza va a ser parte de lo que venimos a ver a ver cómo está el ambiente por acá más que pues así como seamos primerizos aquí y nos hace que si se nos baila mucho el camión primerizos de no van a pensar que porque no sepamos volantear sino que en este terreno es por primera vez que nos metemos pero si tiene las áreas buenas para caminarse así ha andado en unas peores y hoy este carrito hemos andado en lugares peores todavía bendito mi dios que hemos andado y hemos salido bien sin ningún problema eso sí las llanquitas se van desgastando a cada vuelta que entra uno por donde quiera ay dios aquí está un tanque primero agárrate hermano parece que vamos en la sierra mi raza andamos en los lugares y aquí de la sierra de los lugares de santana de abajo que son estos terrenos elegido elegido de ustedes también para la gente que mira estos vídeos de chicago de denver colorado aquí vamos que supuestamente buscando un evento que tienen por aquí abajo del bordo nosotros nomás nos vinimos a la buena de dios que hay de de la tienda de don juan esperemos en dios que podamos llegar hasta ese lugar donde está ubicado esta fiesta aquí no hay mucho rodado hermano sí aquí vamos bien vamos bien yo sé dónde vamos más que ya nos vamos a venir de vuelta para lo que es la sierra de nuevo no 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 vamos bien vamos a andar bien yo conozco aquí bueno dice mi hermano que vamos bien así es que síganos mi gente en aquellos años en las temporadas de cuando está la tuna esa sanjuanera mi gente de seguro aquí ha de haber por cantidades hay mucho nopal de ese bueno de esa tuna bonita que se sabe dar menos más unas tomotas que se han de dar bonitas en estos nopales muy pequeños y retorcidos que están han de salir muy buenas las tonitas miren nomás mi raza qué bonita es esta selva se va mirando como azulito es verdad por lo nublado ahorita vamos a chequear cámara a ver si es el vidrio de la pantalla que vaya sucia ahorita le damos una chiquita yo miro verme ha caminado bien bueno si se limpió un poquito ay dios mío de dolor no llegamos sin llantas a la casa miren amigo chayo no quiso venirse con nosotros pergabo si hubiera venido con nosotros ha perdido lo que se la va a perder ahora hasta que ahora nomás lo va a ver por pantalla todavía no llegamos pero ya vamos aquí entramos en en áreas 2 unos llanitos bonitos y mire como este para hacer una cancha de béisbol más o menos está bueno un borraderito mire hay ya quedaron los pobres animales en puro cascajabón y aquí vamos a entrar a otro mire otro llano bonito también nos vamos a encontrar a otro mire el más ay dolor sabes que aquí es este es este 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 los dos tienen corrida si pero es este aquí el baja para allá vamos a ver y este lleno aquí al al gordo dice mi hermano que es en este vamos a ver raza aquí es una pequeña lagunita chiquita que por ahí se encharca poquito el agua no crean que mucho los dos se juntan allá hermano cayó la ley ahora si me llevas por donde no 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 si me asuste mi hermano aquí vamos bien las bajadas son las que están bien bonitas mira nomás ay osito no te agüites mi chico tú sabes que tú puedes cada hijo no te no me quieres y me quieres y me quieres y me quieres y ah ah nos tiene muy poquito rodado este no así pero vamos bien vamos bien es que esa carretera de vuelta también acá de todo ya caen ahí ok ahí si se mueve si se mueve el video mi gente por favor les pido mil disculpas vamos desde bajada y voy grabando con una sola mano y manejando el volante también a mi hermano no se la dejo pues porque está igual que yo al camblorino es que aquí vamos aquí hay una que otra rodadita de carros pero no creo que es lo demasiado no lo suficiente vamos bien vamos bien dice que vamos bien síganos empezamos a grabar más o menos un poquito de este ladito de lo que es el puerto de arriba del entronque esta piedra va a topar mi carro no no del entronque que corre para la ciénaga y el que da vuelta para este lado para lo que viene buscando el bordo ahí sacaron un panal en ese árbol mira me hicieron un hueco escuadrado vamos bien ya llegamos ay dios mío ya llegamos donde está una viento a mi se me hace que hay hay coleadas aquí mi raza es nomás cuánto carro es que venimos bien venimos bien venimos bien raza síganos síganos nomás que está bien bonito miren miren la carretera así como está este piedregal la cita a la carretera mi raza por eso es que vamos a baile baile oh quieto moreno quieto oh mira nomás que bonito se mueve y este teléfono no se mueve tanto como el carro ay es el mento bordo es el mento bordo mi raza aquí hay unos corrales también había gente se venía a ranchar gente aquí aquí es donde se ranchaba mi tía en aquellos años toda la gente toda la gente de Santana y mira aquí están unas casas bonitas ay vamos a tener que ir a hacer videos de las casas carnal sabes que yo te voy a decir cuál es la casa del difuntito el papá de Antonio Canales bueno ahorita yo la conozco a ver aquí en este tanque tiene agua por la gracia de dios aquí anda mi amigo de Valparaíso mira ya tiene las trocas cargadas de leña tíreme raza qué chulada es cuco es cuco no el de Valparaíso es el señor de los caballos el vecino que vive arriba conmigo esta es una lagunita muy bonita realmente no tiene demasiada agua pero es una chulada la verdad lo que se está llevando a cabo aquí estos niños andan jugueteando todo maíz palomás mira nomás qué chulada mi gente dejen arrimarme para allá a ver qué nos dicen si nos dan chance de grabar esta gente y si no nos dan ya tienen las trocas cargadas de leña no te digo que ya las tienen cargadas de leña estos fregados puro encino aquí andan tus amigos carnal si hay aquí andan tus amigos aquí andan tus amigos ahí está Rafael el que buscaba mira mira los aquí tenemos la raza mi gente vamos a colgar vamos a cortar y vamos a entrar caminando hola muchachos bueno ya perdido podemos grabar estos muchachos que andan jugando mi raza hay que cantarle las mañanitas estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos se las cantamos aquí despierta amigo despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió que le muerda que le muerda ay hermano ahora si hermanos cayó la ley tu casa está rodeada ay papá oiga nomás el festejado mire don Tomás con todo el respeto que se merece yo lo miré pasar a usted y usted trae un dron y a usted me vine siguiéndolo por los rodados de su carro como dicen como las de esas del caballo por ahí nos vinimos más o menos nosotros más que ya cuando veníamos aquí entrando le dije hermano una vez me mandaron a venir a grabar aquí pero yo no sabía donde era el lugar y pues también yo no podía hacer nada ¿me entiendes? ¿y yo cómo le hizo? para llegar ay se lo deben y agradecido a las personas de ahí de la tienda de con don Este de Juanito ahí nos mandaron para acá ¿dónde? igual compadre pistolas traigo el compadre pistolas a mi hermano no, ¿a qué eres el padre pistolas? no, no, no él no es padre pistola ¿sabes que no? no, no, no usted no se hace dejen grabar los besos de comida que tienen aquí ahorita espérenme don hijo de la eso se la van a perder mi raza a los que se quedaron en Santana ahí en la tienda creen que iban a llenar con pura agua mire nomás un arrocito con leche hola bebé hay que grabar el buffet bebé mira nomás qué bonito nopalitos papitas chilito rojo guisado con cebollita ay qué es eso parece carnita ¿verdad? carne seca carnita seca de res mira nomás frijolitos más papitas con chile verde más papitas con chile verde y otras con chicharroncitos unas aguas de corazones todas estas bellezas se las van a perder raza todos los que no pudieron llegar a este lugar miren lo que nos falta oiga hijo de la miren lo que nos falta ay dios pongan a las señoras a hacer tortillas no no las gordas vamos a hacer las gordas no van a hacer gordas wow mire oh doñita yo pensé que las iban yo pensé que las iban a hacer a mano van de ahorita ahí voy papá de que me enseñen cómo van a hacer las tortillas de maíz en el bordo así se hace así se hacían antes doñita en aquellos años pero a mano también ya no ahorita voy papá cada día que salgo a cualquier lugar tengo que aprender cosas nuevas miren nomás que chulada con la carnita sabrosa sabrosa que está para los que no vivieron para la gente que nos sigue si ahorita doñita nomás esperen me dejen los grabo a todos que ya que nos tocó la bendición de poder llegar aquí está con ustedes vamos a comer si muchas gracias no había sabido que habían venido para acá hasta ni ni huella coco nos hubiera venido primero para acá si quieren hacer sopa yo traigo sopa es por en cantidad es que es más doñita ahorita que tienen nomás ponemos la olla con agua y le echamos sal y un pedazo de cebolla y listo eso si ya acabo de ver que si tienen mucha comida santana de abajo y santana de arriba verdad que bonito mire yo ando este día haciendo caridades por base de de mi página y el apoyo que la gente me apoya por lo de los videos vengo de coconos y me avisaron que por aquí van a tener este evento muy bonito y ya que estoy viendo aquí cualquier rato me vengo a grabar todas las casitas de uno por una también para poner un video grande no doñitas pérez se deje capaz de grabar con ustedes ya me voy que me quiere correr antes deje hago un video con ustedes y lo me voy a hacer otro mande si pero ya no está la gente allí hay que llevar la gente de uno por uno andele ahorita de eso si tiene razón de eso si lo vamos a hacer hola huerco cuidado te caes miren nomás aquí es donde está la juventud más bonita andale andale si para que vamos a decir que no porque son los primeros que nos han dejado este legado que se ha seguido verdad si bendito mi Dios bendito mi Dios doñita manzana o una naranjita mejor narita si le salió buena espéreme déjeme para que salga la señora es manzana ella si sale en video seguido no no es la mamá de la manchachita esposa de don Tomás así es no que no doña Blasa mucha honra doña Blasa ya no me acuerdo eso eso es lo bonito que ya no se acuerde yo no quiero pelear noñita estoy agarró el bordón oiga ya hace ratito ajá hace ratito oiga que estuve en coco no sé una señora mayor como ella que ya no escucha muy bien mire baje corriendo para abajo y luego suba corriendo para que se le baje la panza eso que no oye pues si oyera papá dígale a la vuelta por favor bueno pues los dejo provechito provechito y sigan comiendo gracias 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 ahorita voy a ponerle el micrófono para ponérselo a la jevita para si quiere mandar un mensaje el ratito gracias deje poner el micrófono deje poner el micrófono nuevamente vamos a ver a ver si podemos grabar con este loco loco ahí andamos me dijo para que usted me lo entreviste y él que nos hable para que todo se lo ponga para que él hable su hermano para que se lo ponga a su hermano para que se lo ponga a cualquier cosa que le mande saludos usted mande saludos hay usted haga las preguntas no porque yo no lo que podría preguntarle de donde viene amigo y que tiene su gente que si conoció aquí en el bordo o que es uno de los primeros confundadores de este lugar que nos podría platicar de cómo huele la vida en el tiempo de agua en el tiempo de agua mire estamos aquí en un lugar donde nos criamos mucha mucha familia de la comunidad de Santana de Arriba aquí nos veníamos a ranchar en tiempo de aguas a ordenar las vaquitas que tenía la gente este nos criamos muchos muchos familiares aquí una vida muy bonita y ahora quisimos este ya recordar un poco de todo lo bonito que queda aquí en este lugar espero que espero no regala la verdad por ahí ya ven este manden saludos a su familia y saludos a toda mi familia en Estados Unidos a mis hermanos a mi esposa a mis cuñadas a toda mi familia de aquí de este bellísimo lugar aquí nos criamos todos nosotros y aquí estamos fuimos muy felices en ese tiempo ¿por qué? porque teníamos a todos los grandes con nosotros y ahorita desgraciadamente ya se nos cae casi la mayoría pero como que quedamos muchos de la familia de la familia Cosío Márquez Hernández Venegas y había bastantes familias aquí en ese tiempo se ponía muy bonito llovía mucho era una cosa muy bella y ahora quisimos recordarla aquí con toda esta bonita gente que nos que nos acompaña aquí a a este convivio que se queda pues aquí la comunidad hizo para todos a venir a recordar un rato lo mismo de antes esta es la primera vez que vienen a hacer este compartimiento aquí en este lugar o ya habían venido ya habían venido otra vez pero es la primera vez que vengo aquí es la primera vez que me toca a mí yo no había venido ahora les tocó la gran bendición a ustedes que nos haya tocado estar junto con tierras lejanas y poder hacer este video con ustedes para que nos manden ese mensaje y nos den ese mensaje de cómo se vivió la vida en ese lugar yo para mí me da para arriba de saber que en este lugar en aquellos años fue una belleza era una chulada en las mañanas era una bramadera de cerros era un juego que se veía muy bonito muy mucho muy bonito aquí se hacían los bailes durante desde la noche todos dirían se le van a ordeñar ni a bailar si se hacían bonitas bonitas reuniones aquí en ese tiempo porque toda la gente estaba unida y era muy bonito y sigue siendo muy bonito que nos sigan resistiendo que se siga haciendo este convivio para recordar todo lo que está aquí diarles que están sus casitas y me había dicho un señor que viniera a grabar pero yo la rebe no sabía dónde me traje mi hermano este que me viene ya no está aquí me invitaron de Santana y ahorita estaba lo mero bueno aquí por eso que estamos gracias a Dios aquí con ustedes y pues ahí ustedes pueden mandar los mensajes por lo que quiera a la gente que está dentro de nosotros desgraciadamente ya nadie habitó a este lugar ya quedan los puros cimientos de todas las casas pero todas se señala bien la casa de cada de esos tiempos que vivimos aquí muchas gracias dispensen si largué un saludo para todos mis hermanos mis cuñadas y mi suegro mi suegra y aquí estamos especialmente para Margarita una vieja una mujer muy chula especialmente para mi hijo Rafael concijo Junior para mi nietecita y para mi nuera y para todos y para mi esposa y para mis hijos para todos y ahí estamos usted de legada sigue jalando está bien pues muchas gracias alguien más que quiera pasarnos comentarles de cómo se ha vivido el recuerdo y la historia aquí en este lugar mira que les extraño de aquí ya ya lo entrevisté ya no me faltan ustedes yo me retiro y se abre ahí por ahí yo un saludo hasta la cina grande Valparaíso Zacatecas y que ahí nací y hasta Chicago a toda la familia muy bueno señor muy bueno señor ahorita que estamos ahorita en cámara voy a recordar el día que me dijo por qué hablas tú de los clientes de la cínica normalmente con todo el respeto que se merece yo había dicho porque casi no se escuchaba a la gente del lugar de aquí de la cínica y es de la misma familia de reida no nos recordaron saludo hasta Chicago a mi viejita que está en Chicago de la cínica de la cínica no pasito no sé donde a ver pues aquí andamos de paseo mire por eso le traigo este lo puesto el tarjeto para yo me retiro y usted puede hablar lo que usted quiera nomás allí ahí se va a escuchar y aquí se va a grabar todo no es para que ya lo escuchen los demás capas de la U jefe alguien más y un mensaje les cumplieron a mi no me cantaron muy bien las mañanitas pero bueno pues con mujeres gracias por haberlas cantado y quiero mandarle un saludo a toda mi familia a todos mis hermanos y mis hijos mis hijos están en San Luis Potosí mis hermanos están en Chicago y 15 güey ¿te acuerdas? y mire aquí nos lo estamos pasando bien a gusto pero de lo bueno lo mejor gracias a Dios ya que andamos y saludo para mis nietecitos para mis sobrinos para toda la familia Dios los bendiga los quiero mucho hasta luego yo creo que en este año voy a cumplir cuatro veces cuatro veces años porque es la primera estamos en enero se imagina apenas el primero ya vamos gracias vamos aquí de regreso con la señora nuevamente me regresaron con su permiso de ustedes ¿por qué me regresaron por esta mujer verdad? la visita esta vez la que le da la mejor información de aquí ya sabía yo si doña Blanca venga ahí me le pone sepita hasta con ella esto para que ella hable allí y nos platique cómo se fue la vida aquí en este lugar ¿quién habla? mire es un señor que se dedica a pasar la historia de este lugar en sus tiempos en su juventud cuando usted vivió aquí que venía de su rancho así que se venía a ranchar aquí cuando ordeñaban cuando ordeñaban entonces es un señor que quiere que le dé informes cómo fue su vida aquí oh pues bonita a ver platíquenle más él quiere que le platique ¿cuántas vacas ordeñaban? llegué a ordeñar 12 vaquitas un bote de leche y hacían mis quesos unos apachurrados otros chiquitos y y luego mi esposo me hizo una prensita de palo porque no tenía prensa pero los ponían una piedra con unas piedritas apachurraba la otra y así los apachurraba y luego era una prensita de palo que le hizo así como tornillos también pero no se podían dar vuelta entonces les echaba una piedra también encima y con eso se iban apachurrando los quesos y quedaban bien ricos llegué a hacer como como unos 30 quesos en un casi en un mes así quesos de a bote de un bote de leche sí y así pues era la la situación aquí con nosotros era la alegría de la vida ¿vale? era la alegría de la vida nuestras vacas ordeñadas llegué a ordeñar 12 llegó a ordeñar 14 pero lo más eran 12 porque una ya estaba en añejo y las soltábamos y y las dábamos libres y y quedaban las otras con más chiquitos becerros y los ardeñábamos y había un de de nuestro corral de nosotros estaba el potrerito nomás les sabríamos que bajaran para abajo y todavía está ese potrerito está lleno dicen que está lleno el tanquecito que había lleno de agua con que se alumbraba aquí nos alumbrábamos con el aparato con petróleo una 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 botellita con una botellita con petróleo le echaba uno petróleo a una botellita por ahí de un cuarto de de un litro de petróleo ¿cuántos vecinos eran? como 19 o 20 santana compreso con unas cuatro muchachas cuatro muchachas en cada casa muchachos y muchachas en cada casa me le preguntan de los bailes que se ponían en la ¿hacían fiestas aquí? hay muchas bailes y convivencias así entre toda la familia todas las amistades todas las convivíamos todos como estamos aquí a la vez ahorita y ¿no se peleaban entre vecinos? nada nada entonces no había ni quien peleara ni borrachos tampoco nada todo era una una bonita amistad con todas las familias todas contentas y contentos ¿añora esos tiempos? ¿añora esos tiempos? ¿se acuerda de ellos? oh sí cómo no que aquí nuestra casita de nosotros estaba enfrente así de donde pasaba toda la gente para acá para el rancho más grande parecíamos parecían hormigas arrieras unos detrás de otros unos detrás de otros a camino y camino bien bonito que si va llenando el rancho en las tardecitas bien bonito bien alegre ¿en qué molía el queso? en metate en metate en una en el metate con con la mano del metate lo molía así cuando hacían las fiestas ¿cuál era su música favorita? no pues entonces no había no había música había bueno una vez mi suegro fue el que el que puso hubo una boda y luego estuvo muy bonito le gustaron los músicos entonces decían que eran los músicos de Toriles y dijo mi suegro si bailan mañana en el día les pago la música todo el día ahí estaba un árbol bien grandote y ahí estaban los músicos estaban las bailadoras y el llanito allí parejo y allí fue el baile todo el día mi suegro pagó la música voy a preguntar nunca llegó al rato de llegar Benito con su tocadiscos por aquí en esta área ¿quién era Benito? de aquí de Santana de abajo uno que tenía un tocadiscos ¿conoció a un señor que se llamaba Benito que era de Santana de abajo? de abajo Benito García sí ¿le tocaba a él con su tocadiscos? no no me acuerdo no él no él no era músico no tenía un aparato tenía un aparato que era un aserio ¿cómo le decían en aquel entonces? eran discos grandotes sí me acuerdo pero no me acuerdo cómo se llamaba ¿usted se acuerda con gusto de aquellos tiempos? sí cómo no quisiera que regresaran pues sí pero ya cuando ya cuando van a regresar si quiera que nos portáramos más o menos como entonces pero qué esperanzas nosotros cuando estábamos de muchachas nosotros también éramos muchas muchachas y luego no pero en ese tiempo no había quien anduviera platicando con el novio nosotros eran puras cartas escribíamos con cartas nos escribían ellos a nosotros ¿se acuerda doña Blasa cuando nos íbamos a la cejita? a la cejita que sí se acuerda cuando se iban a la cejita a la cejita sí a esta de aquí sí sí cómo no que vinieran de Santana de la escuela cuando veníamos de la escuela nosotros ¿qué dice? a la cejita ¿se acuerda? nos íbamos a la cejita y mirábamos toda la gente que venían los señores que venían del trabajo en las tardecitas que era una parecía un hormiguero que venían unos detrás de otros unos detrás de otros y nosotros ahí en la cejita cantando canciones unas y otras son de muchachos ahí en la cejita ¿se la va a llevar? ¿sí se la va a llevar? ¿sí se la va a llevar? ¿sí se la va a llevar? no, está apenas no está arreglando el mensaje más bonito de aquí del bordo señor usted ya se la quiere llevar ¿sí se la quiere llevar? ¿sí se la quiere llevar? ¿sí? ¿qué más le puedo preguntar? ¿usted es de aquí? yo soy de San Martín pero yo he grabado las casas vacías yo no doy ni idea ¿quién es el señor? es un fotógrafo que se dedica a grabar historias de más antes y a recordarlas y luego nos la muestra para ver cómo eran los tiempos de más antes ah no pues le digo que entonces nos escribíamos nos dábamos a entender con puras cartas con puras cartas y y luego los novios nos daban el papel para que les contestáramos nosotros no andábamos comprando las muchachas no comprábamos el papel ellos nos daban el papel para que les contestáramos y así era todo yo me acuerdo que mi novio estaba retirado allá al otro dale al arroyo yo nomás le enseñaba la carta así que que ya viniera por ella y y para que no me la hallaran ni 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 se la llevar el aire ahí ahí la ponía con un pedacito de ujera para que la hallara le ponía una piedrita nada más para que no se la llevar el aire que bonito no ve esta es una experiencia bonita de muchos años oiga que dice el señor que necesitamos el aparato donde está el ojito de agua debajo de la presa debajo de la presa como se llamaba ese lugar ahí se llamaba la ratonera ahí se llama la ratonera y era de mi tío José Montoya ahí nosotros íbamos a lavar nos bañábamos cortábamos tunas este entró de la familia de Doña Blasa y mi tía Anita mi mamá María Rodríguez Anita Rodríguez nos comíamos un costal de tunas lavábamos y luego ya calentábamos la comida como estamos ahora aquí tan bonito que esos recuerdos no van a volver esos instantes no van a volver pero es bonito recortar aunque ya es difícil sí sí yo lloro aquí pero no lloro lloro de de emoción de lo que viví lo que yo mis mejores años felices fueron aquí Dios la bendiga mis momentos más felices fueron aquí para mí mi niñez y mi juventud aquí fue mi felicidad de Santana enseguida aquí muy bonito y mis hermanos tienen muchos recuerdos y yo anoche no dormí de gusto que iba a venir al bordo muy bonita experiencia y aquí hay más gente mire ese viejillo barbón vaya entrevista lo de esto usted lo mire ella también yo no soy de Santana de Socavón compártanos de cómo le ha ido este día no pues bien bien feliz es que todas ellas son mis amigas somos amigas como hermanas como familia nos queremos mucho y ahorita que llegó esta dama desde chicas nos procuramos y estamos a punto de hacer un rodeo en San Felipe en honor a mi papá que ya va a tener sus 90 años y él está muy emocionado porque se va a hacer un rodeo el 16 de marzo está todo mundo invitado no va a ser el rodeo que digan de él es para toda la familia amigos parientes que sé que van a venir de Chicago de Denver de Los Ángeles porque va a ser una experiencia que yo pienso que ahí ahí vamos a cantar a llorar a bailar a correr a caballo andar boleando y están invitados todos los que estén aquí los que estén allá ya saben ya se les va a poner la invitación para que vengan de viejitos y porque no le mienten pero mi cuero se está inquinando porque yo grabé ese lienzo de ahora que ya está abandonado yo tengo videos de él ahora que me platicaron que van a tener un rodeo no me la quiero perder yo voy a ir para todos los unidos pero me siento realizar con mucho gusto ahí tiene su casa este nosotros no le vamos a tener que ofrecer a la gente pero si comida música que bailen porque no va a ser solo rodeo es un convivio familiar entre amigos familiares y este si quisiéramos todo mundo esté invitado más que nada aunque no los invitemos porque le digo el rodeo no es de mi papá es para todos para convivir y tener un bonito recuerdo un recuerdo como el día de hoy así y ahí va a estar Benito García ahí va a estar ya viene ya no tarde en llegar de Chicago él es suegro de mi hermano mi hermano se llama José de Jesús Marco su esposa es Irene García y mis hermanos otros viven en Denver, Colorado pero sí pues me da mucho gusto que se haya amonestado en venir a hacer que transmite esto hasta Estados Unidos y que Dios los siga bendiciendo y está cordialmente invitado mucho gusto conocer un mensaje bebé como te lo has pasado este día dímeles por allá la gente de Estados Unidos como te lo has pasado como te has divertido junto con tus primos bien y pues aquí andamos conviviendo con la familia y y pues a papá mi familia que está en Estados Unidos y y en todas las del valle mi tía ya tenía y mi abuelito que tiene un el corazón de marcapasos y ya tuvo su cita y gracias a Dios salió bien ya le pusieron marcapasos y mi tía ahorita anda en el hospital para checándose y pues bendicieron ¡Es todo mamá! ¿Tú quieres mandar un saludo? Pues a tu abuelito, a tus papás a tu mamá a bueno, todos nos los buscamos pues deje, voy con su mamá porque ella si quiere mandar mensaje espérate me ve, ahorita vengo si es el que acabo de ahorita o no son dos son dos gemelos oiga, me los escondieron ¿Sí o no? oigan corazón me confundo con ustedes fregados siempre que los miro le voy a mandar un saludo a mi primo Kelito a Yulisa a mi primo Lalito a mis tíos a mi tío Kelo a mi tío Win a mi tía a mi tía Lupe que está en México y a mi tío Lauro muy bien bebé bravo hola bebé ¿cómo has estado? no que no alguien más que le guste mandar un mensaje ¿cómo se lo han pasado este día? en este compartimiento que tienen el día de hoy por aquí bien, gracias ¿no? ok ya mire que se están agachando no quieren ¿cuál es mi mamá? la mamá del niño ¿cuál es la mamá del niño? la mamá del niño venga se lo puede poner ahí estoy bien ocupada no, póngaselo aquí en el de este mire, se puede poner aquí así, mire se lo puede poner aquí así en su de este y ahí puede estar hablando nomás no se lo pongo el cuchillo pues un saludo para Irene que está haciendo gordas aquí a María a mi tía Trina a doña Ofelia Baltazar a Laura Cruzita no aquí a doña Teresa a Carolina Martina que nos vinimos a hacer gordas un saludo un saludo allá por los de Chicago los de Denver los de Texas los de los del bordo que aquí andamos cocinando acá en el bordo y que un día se vengan a comer gorditas recién hechas y es todo y tenemos conmigo nuevamente vamos con la señora de mire le pusimos hasta líneas largas porque a veces habla uno de un lugar y no no, no es porque no se alcanza a veces aquí a la señora ay caramba si yo como digo también ay doñita si usted tiene más experiencia de la vida que no puedo decir nada si verdad échemelo pues aquí le dan paquillo dígame lo que hacía con mis hermanos quiero mandarles un saludo a todos los que vivimos en este ranchito que todavía viven que los que están aquí pues andamos celebrando festejándonos nosotros porque la alegría de estar juntos y a los que no están aquí quiero mandarle un saludo a mi ahijado a José Márquez que está en Denver que como me acuerdo de los cocedores que me hacía con los montones esos de tierra de los asqueles y ahí hacíamos gordas y y pues le pido a Dios mucho por él mucha salud y y un saludo a todas mis hermanas mis hermanos y miren nomás nos venimos hoy de paseo todas las de la eterna juventud eso es nada más estamos aquí festejando es esta que estamos juntas es todos los días es un motivo para festejar estar vivas y estar con la familia con los amigos los vecinos y pues muchas gracias es todo alguien más que las muchachitas nuevas también pueden mandar un mensaje un regalo por ahí para la gente que lo sigue dentro de Estados Unidos algo más que guste nadie quiere bueno y un saludo para mi hija Jocelyn Camila Márquez Guzmán que ayer estuvo cumpliendo sus 15 años y que Dios me la cuide y me la proteja y me la guío por un buen camino y a todas mis hermanas y a mi hermana que está en Guadalajara a Jessy que vive en Valparaíso José y Juan y pues a a Yanely de San Luis a Luisma y no más y a nadie y a todos que estén bien y y a Dios y la quinceañera que nos puede platicar ahora sí muchachita ya me dijeron que era la quinceañera si no quiere hablar por esto puede mandarlo aquí derecho no pues pues gracias a todos los que me felicitaron y a los que venían a mis quinceañeras que bien felicidades gracias Dios la bendiga y le siga dando más vida para que siga adelante muchas gracias y vemos parece a un bruja ahorita no más deja cerrar este video con toda esta gente ya no falta don Tomás que es uno de los grandes aquí en Santana este hombre me imagino que él tiene una experiencia bien vivida en lo que fue toda esta área de aquí del bordo por eso es lo que quiero que nos platique quiero que nos platique cómo le fue en su vida ando peleando la agencia no no así está viendo así ok ándale pues no aquí le apuntó no no acá el quinceañero no 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 quieren quieren su voz usted no pues ya 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 lo llevó se van a correr de aquí a ver roger yo si sabe pero no quiere hablar porque es el dueño del de aquí ahora ya le pasamos al este porque el pase un mensaje bueno pues mi raza ya como que ustedes no quieren hablar de un retiro yo poquito no caigo bueno mi raza ya nuevamente muchas gracias por darnos el recibimiento de poder hacer este video con ustedes de hacer lo posible y de platicarnos una parte de sus historias de cómo se vivió aquí en el bordo cómo fue la vida en aquellos años cuando tenían bastante gente que ordeñaba en estos lugares aquellos gritos de bramaderos de vacas que si ya por todos lados que tú traes de la vaca culana que tú el becerro sultano muchas gracias nuevamente para toda esta gente que mandó este mensaje un saludo para chicago Denver Colorado todas partes del mundo que viene me van a regañar porque yo digo que todas partes del mundo si no más tengo 2700 seguidores pero cada repito hay uno muchas gracias Diosito me los bendiga a todos adiós gracias